Fue placer, sin placer, el que tú me brindaste Fue un amor, sin amor, el que tú me vendiste Flama que se apagó, sin haber sido llamas Algo que terminó, y se perdió en la nada Nada, nada, nada Todo fue una ilusión, tempestad de pasión Que calmó en la alborada Nada, nada, nada Solo quedaste tú, y una lágrima azul Resbaló por tu cara Recuerdos, ilusiones de ayer Hoy ves que solo fue noche de cabaret Que se perdió en la nada Todo fue una ilusión, tempestad de pasión Que calmó en la alborada Solo quedaste tú, y una lágrima azul Resbaló por tu cara Recuerdos, ilusiones de ayer Hoy ves que solo fue noche de cabaret Que se perdió en la nada En, en la nada Te perdió en la nada